Dialogamos con Gustavo Martínez Quiles, integrante de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia del Chaco, que nos da su opinión acerca de las ocupaciones de distintos terrenos en la ciudad de Resistencia específicamente. Lo escuchamos. Bueno, la verdad que es un flagelo no solamente acá en Resistencia, nosotros ahora por la Federación Económica del Chaco hicimos un planteo hace muy poquito en Pampa del Indio, hay una usurpación de varias hectáreas de una familia que tiene hasta un chico que es discapacitado y la verdad que es una lucha entre propietarios y aquello que usurpan, muchas veces las usurpaciones no son de aquello que necesitan y nosotros como lo venimos trabajando, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en tratar de sacar una nueva ley o ordenanza que regule todo lo que es loteo. Lo que pasa que hoy al tener una normativa tan rigurosa en lo que es loteo, a ser tan caro para un propietario, hacer un loteo, nos vemos con pocos lotes en Resistencia. Al haber pocos lotes también eso lleva a un aumento del precio. Entonces, así nos perdimos la mayor parte de Procrear, hoy tenemos un Procrear nuevo que es para departamentos y para casas, pero ¿qué pasa? La mayoría de los finales de obra no están, con lo cual no se puede escriturar, nos vamos a perder este Procrear también, va a ser muy difícil de acceder. Entonces nosotros instamos a nuestro gobernante a que terminen con los trámites municipales, no puede ser que tengamos trámites de edificios y departamentos de duples, tres, cuatro, cinco años. La verdad, eso hace que sea casi imposible avanzar. Bueno, ¿y cuáles son los pasos a seguir para que aquellas personas que realmente necesitan o llegaran a un acuerdo entre aquellas personas que necesitan quizás un lote y los propietarios? No, el tema es la normativa existente. Hoy el propietario para poner un lote a la venta que esté autorizado para vender, tiene que tener la infraestructura de agua, la infraestructura de luz, las calles, todo lo cual es un montón de plata. Entonces solamente pueden lotear aquellas personas que tienen mucho dinero. Ese es el problema que tenemos. Nosotros hemos presentado un proyecto y lo hemos charlado y ojalá que algún día avance, se hicieron las audiencias públicas, todo. Se puede mejorar eso, se puede, en donde nosotros decíamos que nos permitan que se venda una parte del loteo, que con eso se puede hacer la infraestructura y lo otro queda en caución para que se haga la infraestructura. Porque tampoco queremos que llegue ningún vivo y que venda todo y después le deje al Estado y a aquellas personas que compraron con la responsabilidad de hacer la infraestructura. Pero sí no puede ser que tenga que poner primero todo el dinero y después poder recién vender un inmueble. Con eso, con esa modificación podría cualquiera hacer un loteo. Y empezaríamos a ver aparecer un montón de inmuebles que hoy no se pueden notear, empezarían a aparecer en el mercado. ¿Y se podrían ser más accesibles también a las familias? Bueno, hay una norma que dice que a mayor cantidad baja el precio.